En la apertura del nuevo periodo lectivo en Colombia, además de la bienvenida a los estudiantes y trabajadores, se reconoció a quienes dieron su aporte en la temporada estival. Destaca la contribución de deporte por su amplio programa recreativo y de esparcimiento en las áreas fijas y las comunidades. Entre los laureados sobresalen los campeones del torneo provincial de béisbol pioneril y la actuación de la yudoka Alian Miskarbonel en los 52 kilogramos, medallista del Festival Internacional Universitario en Rusia. Los transportistas, los del comercio y la gastronomía, la brigada de instructores de arte y los promotores culturales formaron parte de esa vanguardia quienes pusieron amor y alegría a las comunidades a pesar de las limitaciones y carencias de recursos de quienes ampliaremos en próximas emisiones. Desde Colombia, Arbelio Alfonso, LTV Noticias.